Los requisitos son muy sencillos, realmente hoy como lo venimos manejando en Barranca Bermeja es que las solicitudes nos están llegando a través, o más bien las solicitudes de barrios completos o de cuadras completas nos están llegando a través de la Secretaría de Planeación. El usuario o el grupo de usuarios se acercan entre planeación y planeación hace un levantamiento en terreno de las personas que requieren el servicio, nos compulsan las solicitudes de servicio, nosotros validamos en terreno y desde ahí empieza el proceso de gasificación, de construcción, de presupuestos y demás. Sin embargo, cada usuario o de manera independiente también lo pueden hacer a través de nuestros centros de atención, a través de nuestros contratistas, a través de las líneas de atención, nos solicitan el servicio, a nosotros nos llega esa solicitud y los contactamos. Hoy estamos contactando a estos clientes en máximo dos días, entonces damos una tranquilidad en que el proceso va a transcurrir de manera rápida.